Como si sacara una joya del armario, tomó su violonchelo y lo mostró a los periodistas. Instrumento italiano construido alrededor de 1925. Un oleaje detenido en la cabellera y el triángulo que marcaba su sonrisa franca entre los labios y la nariz. Hizo una mueca alegre ante la cámara y cargó a la espalda el chelo para caminar por Guanajuato. Daniela Atta, momentos antes en conferencia de prensa, vio detalles de su presentación como solista en el debut en México de la Orquesta Sinfónica de Israel. Agrupación con 30 años de trayectoria y referente musical de Medio Oriente. Por lo general en el mundo hay una orquesta para ópera y una orquesta para música sinfónica. Esta orquesta cumple las dos funciones. Y por la noche de nuevo la sonrisa eterna ante el sonar de las palmas como aguacero. Entonces tomó asiento para mostrar su conexión fraterna entre ella, la madera y las cuerdas, al interpretar el concierto para violonchelo y orquesta de Elgar. Es muy especial porque transmite mucha pasión. Al mismo tiempo, tiene una relación muy especial entre movimientos. Nadie vivió en aplaudir tanto como al principio y con la esperanza de alargar el tiempo para continuar escuchando a esta adolescente de 16 años, multipremiada y que hace 12 años comenzó a tocar el chelo. Ahora, la Sinfónica de Israel parte de Guanajuato a Guadalajara y Ciudad de México, donde se presentará en el Palacio de Bellas Artes. Bien, Javier, pues esta es la historia de una chica que con la orquesta va para la Ciudad de México. Hay que poner atención porque además de estar en la Ciudad de México, estará en Guadalajara, pero pasa por el Palacio de Bellas Artes. Así que hay que poner atención. Uno de los espectáculos que pasa del Cervantino a otras ciudades, este es uno de ellos. Y bueno, como son más de 30 actividades, hicimos una selección, hicimos un recorrido y hacemos un resumen de otras actividades que vale la pena destacar y lo presentamos en el siguiente recuento. El punzante ritmo del rap llegó a la Alhóndiga. La cantante española, la Mala Rodríguez, agotó localidades. Uno de los proyectos más anhelados por el Cervantino se concretó este fin de semana con la interpretación de las sonatas completas para violonchelo y piano de Beethoven en el Templo de la Valenciana, con la chalista británica Natalie Klein y la pianista armenia Mariana Shirinian. En la cuna del Cervantino, la plaza de San Roque, ocurrió la remembranza escénica de las escenificaciones que dieron paso al festival hace 46 años, los entremeses cervantinos. Y en la Alhóndiga, la primera Big Band de niños y jóvenes de México, dirigida por Pavel Loaria, ofreció un concierto que dio constancia de dos años y medio de labor. ¡Gracias!